Hermano Puertas, un creyente puede bailar joropo en actividades de la iglesia y festivales seculares. Bueno, si zapatea su joropito que está cantando, eso no es pecado, porque es el folclor de nuestro país. Pero que ande por allá joropiando en el mundo para agradar a las mujeres, para buscar la vanagloria. Mire, la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, o amarás a Dios y aborrecerás al mundo, o amarás al Señor y dejarás todas las vanidades ilusorias para otras personas. Tú conságrate a Dios y haz las cosas para Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.